que no nos esperábamos ni siquiera a ganar el universo Panamá fue una sorpresa recibimos el premio y esta subasta también con mucha humildad sabemos que también muchas cosas dependen del terroir que eso ha sido una bendición que hemos tenido hemos tenido también climas favorables un mal año nos puede dejar quizás atrás así que por eso que lo vemos con mucha humildad somos muy afortunados y seguiremos trabajando muy duros para tratar de darle al mundo el mejor café posible la competencia colabora entre uno y el otro entonces yo tuve la bendición de que otros caficultores me enseñaron todo lo que yo sé de café básicamente me invitaron a sus fincas me enseñaron sobre procesos y esto fue múltiples veces no es que fui una vez a una finca y me enseñaron ha sido un proceso y la verdad es que cabe destacarlo uno de ellos es Wilford Ramastus que es muy reconocido en la industria de café de Panamá él y el papá bueno en verdad toda la familia me acudió muy bien el señor Ricardo Koiner de Cotoha también me ha enseñado casi que todo lo que yo sé de costa y cultura lo que pasa es que la filosofía de nosotros de la industria de café de especialidad es que si a Panamá le va a vivir a todos los va a vivir entonces quiero aprovechar este dicho de que hay un dicho que dice bueno una marea alta alza a todos los botes y esto es lo que ha pasado hace un par de días atrás de que se rompió el récord del café más caro en la subalda del Best of Panama a 2.568 dólares fue el café de la familia Gallardo y bueno nuestro café con 1.502 dólares la libra que fue el récord en que ella ha lavado esto en verdad es bueno para el país Panamá agarra más renombre y eso ayuda también a las otras fincas porque se identifican y están relacionadas con la cafeicultura de Panamá ¿qué se tiene que hacer para llegar a tener un café así? yo pienso que hay tres factores muy importantes el principal es el terroir la verdad es que Bambito la finca es muy afortunada por tener un terroir muy especial cuando digo terroir significa el clima el clima en general la tierra los vientos el bajaré que tiene las montañas que cubren ciertas partes de la finca creando un microclima eso es suerte o sea Bambito tiene la suerte de tener un gran deporte eso es un broma y número dos es una combinación de tener a un buen equipo en tu finca nosotros tenemos gente que lleva hasta 15 años en nuestra finca es una finca muy chica tenemos solamente 10 hectáreas digo que es chica porque en comparación a otras hay otras que tienen 80 hay otros castecutores que tienen tres fincas nosotros consideramos 10 hectáreas chicos tenemos un personal con muchos años y que tiene mucha experiencia pues trabajando en el café eso combinado con disciplina y tener el terroir es la clave del éxito esa disciplina se lo otorgo a mi mamá mi mamá es tremenda tremenda ejecutora ella la verdad que es increíble y es un orgullo tener una mamá así que pueda que tenga tanta habilidad para manejar un negocio y creo que también es un ejemplo a seguir para cualquiera mujer o sea en verdad que una mujer maneje una finca de café no es tan común hay unas que otras pero no es tan común normalmente hay más hombres en esta industria y mi mamá es una de esas pocas que lo hace y bueno este premio lo hizo todo o sea ella es un ejemplo a seguir esto en verdad va a ser como el vino hay personas hoy en día que van a un restaurante o van a una tienda y se compra una botella de 300 o 500 dólares por todo el tema de a dónde fue cosechada la uva de ese vino la historia de esa finca el mercadeo que tiene el proceso en que fue valga la redundancia procesado ese mismo vino y el café va igual el café es muy especial de donde te apoya el mercado como es procesado es una cadena muy delicada donde hasta el mismo tostador tiene una responsabilidad inmensa para hacerle justicia a ese café y después el que sirve el café tiene una responsabilidad inmensa para hacerlo bien y que sepa como debe saber el café si no hubiese sido porque los cafeicultores hace ya como 15 años perdón 25 años se unieron a crear el Besos Panamá no estuviéramos hablando aquí o sea fue porque ellos se unieron y trabajaron juntos en que el café de especialidad de Panamá ha salido hacia adelante y esto se puede aplicar a cualquier industria hay un refrán africano que dice solo voy más rápido pero con la tribu llegó más lejos y yo creo que eso puede aplicar en todas las industrias los lo Gracias.